que pues gente de la fábrica aquí yo mc yo alige una vez más el negro jose directo de guerrero para todo el universo y más allá aquí en el faro de oriente esta fábrica de artes y oficios que sigue dando mucho de qué hablar con tanta creatividad de la gente que aquí labora es interesante señalar este asunto de la rítmica adaptada a la poesía ritmar adaptando palabras me parece una manera muy práctica de comunicar y es ahí como desde finales de los ochentas venimos haciendo este estilo de rap ritmo adaptado a la poesía palabras adaptadas al ritmo compartiendo la teoría con toda la gente a nivel internacional y llevando la expresión con la música con los ritmos en diferentes estilos en diferentes géneros musicales a este tiempo ya tengo pues varias producciones ahí hay ya seis discos grabados alguno de manera profesional ha salido ya como la leve antología leve como el comunícate hay pendientes por ahí como el demostrando estilos el próximo que saldrá es mangle yo y mis amigos por supuesto todas las colaboraciones que hay con grupos como los de abajo masacre 97 contekio global este tipo de trabajos que hemos realizado en colaboración con otras personas del medio artístico y que estamos buscando también aprovechar para que se difunda a un nivel mejor este tipo de proyectos como el faro de oriente me parece que son muy importantes y realmente necesarios para este tiempo y es realmente urgente que se vea esa situación de dar continuidad a este tipo de proyectos toda fábrica de artes y oficios siempre será una herramienta para el beneficio de la comunidad es importante que haya elementos para que los jóvenes todas las inquietudes sean canalizadas esa energía esa creatividad que nos brota por los poros realmente a toda la gente y en este tipo de lugares como este que es la fábrica de artes y oficios el faro de oriente se desarrolla toda esa creatividad acá en df algo que me llama la atención es que hay muchos eventos gratuitos mucha actividad cultural en las calles pareciera que no falta cultura para el pueblo quiero imaginar que realmente están buscando dar de esa difusión a la cultura más allá de al pueblo pan y circo creo que hay más espacios de expresión en los cuales se puede manifestar todo este arte contemporáneo que sigue creciendo que sigue siendo y dando mucho entre mis proyectos entre mis planes a corto mediano y largo plazo pues igual está el seguir comunicando aprovechando el ritmo la música como un medio de expresión como un vehículo para así mismo compartir toda la cultura todo lo que está pasando en mi región en mi estado en mi país y tantas cosas que seguimos ahora retomando sabes con este asunto de la mexicanidad la sabiduría tolteca todo este amanecer después de la larga noche de los 500 años ahora mismo se siente más la energía y nos damos cuenta cuando escuchamos a los abuelos hablar la verdad la historia la realidad de lo que ha pasado lo que sigue pasando vamos a comunicar todo esto a compartirlo con todo el universo con toda la gente es lo que tenemos que hacer en este tiempo y así pues aprovechando pues ya que estamos aquí en la ciudad y en este programa la fábrica y para todos los que están viendo este programa vamos a comentar que tenemos algo de parte de fue que hemos de esta música fusión que están haciendo estos chavos y algunos monumentos muy representativos de la zona oriente de la ciudad el oriente de la ciudad de méxico tiene dos sentinelas de hierro y concreto que vigilan desde lo alto y además definen su identidad como zona de mexicanidad y resistencia del lado del df en istapalapa se hierga la cabeza de juárez con su policromía que evoca a la época del mural nacionalista mira hacia la avenida zaragoza y más allá desde la glorieta ubicada detrás del metro el ataúd su construcción comenzó durante el sexenio de luis echeverría y desde 1976 es un ícono de la zona el maestro david alfaro siqueiros era el indicado para darle color y forma a la superficie de la obra del arquitecto lorenzo carrasco pero fue su cuñado el artista luis arenal quien cumplió con este propósito este monumento también funge como un museo donde se encuentra una exposición permanente sobre las leyes de reforma y la vida de benito juárez este tótem urbano es un motivo de orgullo para los habitantes de la región más oriental del distrito federal sobre la misma avenida guelatao que cruzando zaragoza y ya en el municipio de nezabla coyote en el estado de méxico se convierte en adolfo lópez mateos se encuentra el coyote en ayuno que según cuentan puede verse desde cualquier azotea de neza la obra del escultor sebastián con sus 40 metros de altura 300 toneladas de peso y color rojo sangre contrasta con el bullicio del cruce de avenida pantitlán y la lópez esta es la esquina más popular de ciudad neza desde el 23 de abril de 2008 fecha en que se inauguró el monumento en conmemoración del 45 aniversario del municipio de nezabla coyote en la esfera artística el coyote tiene parentesco según su autor con la expresión artística de los perros de tamayo y la obra de siqueiros lo que le da una raíz mexicana mexiquense y también desahualcoyense en la esfera popular el monumento es para sus habitantes símbolo de grandeza y orgullo aguerrido fue una muy linda experiencia estar en un lugar como el faro que está tan tan impactante cuando hacemos conciertos gratuitos vienen muchos chavos como hoy y a nosotros nos interesa seguir haciendo más allá de lo que sucede con nosotros conciertos gratuitos para para los estudiantes para los chavos que por ahí no tienen la opción de pagar una entrada que puedan seguir viéndonos de manera gratuita paté tomó ciertas dimensiones que en un principio no nos esperábamos no porque no tengamos confianza sino porque no esperábamos nada todos somos músicos que venimos de tipos de música que no son muy comerciales y que comúnmente no tienen ni mucha difusión ni mucho espacio ni que ni muchos seguidores no entonces que haya pasado algo con paté si nos resultó un poco curioso pero bueno hoy en día nos pone contentos y también entendemos por qué pero antes no lo sabíamos la única banda donde puede venir un concierto con tu novia y encontrarte a tu abuela con otro tipo que no es tu abuelo tiene dos cualidades una que es original y otra que es muy accesible el obstáculo sigue siendo por ahí la falta de credibilidad que tiene la gente que programa comúnmente la falta de apertura de no entender que paté es una banda que le puede gustar a los jóvenes siento yo que si nos subestiman mucho cuando cuando nos programan siempre nos ponen a abrir a alguien y después nosotros nos quedamos firmando discos hasta que termina el show del otro y es gacho para otro artista y para nosotros también que las satisfacciones es que le guste a la gente que paté es un proyecto que viene que está fundamentado por la relación que tiene nuestra música con la gente paté en el escenario cada uno ocupa un espacio determinado no hay algo que pasa en méxico que también te lo digo como extranjero es curioso no sé por qué es si es porque a los políticos les sirve de manera panfletaria o qué pero hay muchísimos hay muchísimos circuitos para para hacer shows en vivo y hay y hay mucho presupuesto para hacer un país latinoamericano y bueno el faro es un lugar que es un bastión de la cultura y están están metidos en el ambiente no son burócratas no pero si en él por ahí en la programación o en cultura de mucho burócrata que en realidad no saben y lo que está pasando ni lo que conviene uno de los objetivos y sería que nos escuchara la mayor cantidad de gente posible lo que pasa que luego nos mandan nos mandan mensajes al al face donde dice que porque no estamos dando a conocer en otros lugares porque salimos en la telés y patés del barrio porque tocamos en el vives y patés para lugares chicos yo creo que cualquier grupo lo que quiere es darse a conocer bueno a todos los televidentes un gran saludo de nosotros que somos paté de foie los invitamos a visitar nuestro myspace que es www.myspace.com diagonal paté de foie a que nos busquen en facebook para que estemos en contacto no 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 Cuando muera el cielo, amor, por los cielos la oscuridad Y la luna sobre el patio, un reloj que descansa y pan De una tumba azul me asomá, consulta asma de un escalofón De la hermosa y amiguita, cuando el nido a la gente le da Cuentan que salga mar, que el sol te creyó de anochecer Entre tumbas y olas, no te buscan, no te buscan No te buscan, no te buscan, no te buscan No te buscan, no te buscan, no te buscan No te buscan, no te buscan, no te buscan No te buscan, no te buscan, no te buscan No te buscan, no te buscan ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!